Hola, somos visioneros de la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Jesucristo nos ama. Él está dispuestos a perdonarnos cada vez que nos equivocamos. Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Jesucristo de los Últimos Días Jesucristo de los Últimos Días Jesucristo de los Últimos Días Gracias por ver el video